Ser beatificado Probablemente porque transmitió La mejor idea de Dios en la ciudad Era el propio Carlos Colón El que hablaba de Dios en la ciudad Ese ensayo sobre La Semana Santa sevillana Ahí llega el Señor En un barco de oro El oro de incienso y la mirra Recordemos Esos dones que traían los reyes Esos dones Que unos simbolizaban El poder Otro simbolizaba la alusión religiosa A la divinidad Y otro hacía alusión a la muerte Todo está en una perfecta conjunción En esta noche Veremos al Señor de la Poderosa Zancada Debió impresionar mucho Aquellos hermanos Que en el año 1620 Vieron como Juan de Mesa Realizaba un nuevo nazareno Venía a sustituir a uno anterior Probablemente una imagen mucho más sumaria Que venía a sustituir a una hermandad La hermandad del traspaso Que lo que tenía además Era un crucificado también Es curioso como cambia por completo La vocación de la hermandad En ese sentido Y como se conjuga Y crear esta imagen Tan poderosa Tan fuerte En aquel convento del Valle Aquel convento franciscano Un convento que habría que recordar Que es donde hoy está La hermandad de los gitanos Obviamente pues muy transformado Y como crea un modelo Que va a romper Todo lo que se había hecho Hasta ese momento Y que va a trascender La historia El gran poder Recordando A Núñez de Herrera Es la denegación Y la ausencia De la historia Es decir La Semana Santa No ha existido Nunca Hasta ahora Que la estamos volviendo a ver El gran poder En la calle No ha existido nunca Hasta ahora Que lo estamos volviendo a ver Que nadie diga Que ha visto El gran poder En la calle Lo ve ahora Cuando lo estamos viendo de nuevo Ahí está la grandeza De la imagen El ser tan antiguo Y al mismo tiempo Tan nuevo El seguir interpelando El seguir Siendo el dios De los fuertes Y de los poderosos Pero también El de los humildes De corazón Que decía Núñez de Herrera El ser El gran poder Que va en un barco Hecho por Francisco Antonio Gijón Como cumbre del barroco Pero tener mucho Del carpintero Y del carbonero Que se acerca Y que habla De toda la gente Esa es la grandeza De la imagen Que realiza Juan de Mesa Llamada corta Aquí adelante un poquito Bueno Sí, venga Cuidado que está la caída Y que adelante un poquito Vale, vale Vale, vale Bueno, pues Estamos bien Bueno, pues Te vas a ir Bueno, bueno Gracias Vámonos con él Eso Vámonos con él Siempre andando con él Eso Vámonos con él Vámonos con él Vámonos con él Se leza el Padre Nuestro Ante el Padre de Todos Ante el Señor del Gran Poder Un paso que por cierto No procesiona en su concepto original En el que No estaban esos cuatro faroles No estaban los cuatro faroles Tenía candelabros De guardabrisas Como también tenía Eso si ha tenido algún cambio En los respiraderos Actualmente son bordados En sedas de colores Y hubo un tiempo donde los tubos Donde los tubos Donde los tubos De talla Entonces se sustituyeron Por ese moldurón Que tiene la actualidad Que es de De Guzmán Bejarano Y luego se le añadieron Los respiraderos Bordados en sedas de colores Pero el concepto Es exactamente el mismo En la obra que creó Gijón Se mantiene además Después de la restauración Del Instituto Andaluz De Patrimonio Hasta nuestros días De forma espectacular Es llamativo que Al nazareno del Gran Poder Al nazareno de Mesa Precisamente el paso Lo haya tallado El autor del cachor Es muy llamativo Muy llamativo Cállarse Cállarse Por Dios Cállarse Ay, 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 para que pase el dolor. Oh, qué grande, qué grande en su paese, que es el señor de Ey, 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 ese villano, mi Cristo, mi Cristo del rampo. Oh, ay, ay, que el señor de Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal! Sonó la saeta al señor del Gran Poder, ahora estamos viendo con todo detalle la dimensión del nazareno sobre su paso, ese paso que tallara Ruiz Gijón, un paso además con una llamativa imaginería, con unos ángeles en las esquinas, que en Sevilla se repiten en otros misterios como en la bofetá, incluso en San Isidoro donde Ruiz Gijón también contrató un paso. Un paso, efectivamente, se mantienen, se ha podido conservar el de San Isidoro durante mucho tiempo perdido y afortunadamente recuperado, el de la bofetá incluso con dos modelos nuevos que se hicieron para el paso y estos que son de una grandísima, grandísima calidad. Es un trono inmejorable para una obra inmejorable, es decir, es un trono que crea sobre todo un juego en la segunda mitad del XVII, tú me hablabas antes de qué salto de Juan de Mesa a Gijón, del autor del Gran Poder al autor del Cachorro. Pues qué curioso que el siglo XVII tenga un inicio y un final, como el alfa y el omega, como la propia túnica persa del Gran Poder, que juega con esos dos conceptos, porque el Gran Poder lo pretende encerrar todo y es curioso que su propio paso lo encierre todo, desde los atributos pasionistas, desde la alusión al Gran Poder de Dios en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento ha venido a ser renovado. Entonces toda esa historia bíblica que se va contando en las diferentes cartelas, con algunas alusiones a escenas propias de la fortaleza de Dios, en la grandeza de Dios, como salva al pueblo elegido en el Antiguo Testamento, luego queda absolutamente diluida por la acción de Jesús en el Nuevo Testamento. Pues esa simbología tan curiosa se traslada al paso, es decir, de ese juego de los cóncavos y de los congresos, de esos entrantes y salientes, que será el gran modelo de paso del siglo XVII y que llega hasta el siglo XX, pues eso, todo eso y más queda superado por la grandeza del Gran Poder en la parte superior. Siempre de frente con él, siempre de frente con él. Siempre de frente, ¿eh? Bueno, se queda de frente un poquito más fuerte. Siempre de frente. Bueno, siempre de frente con él. Gracias. Bueno, siempre de frente. Gracias. 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 Gracias.